Heridos, capturados, y separados. Vas a contarme todo lo que sabes. ¿Sabes cuánto resiste un agente en un interrogatorio? Menos de 24 horas. Si la compañía se rompe... Hemos puesto todas nuestras redes bajo cuarentena. Necesitamos reconstruirlo todo. La misión fracasará. Si no sacamos alflet antes de que se derrumbe, vuestra guerra se acabó. X Company. El jueves a las 11 menos 10 de la noche. Nueva temporada en AXN.